Guatevisión presenta Bueno amigos, bienvenidos, ya estamos aquí listos para empezar a cocinar Vamos a hacer estos ejotes con una reducción de soya y azúcar Pero por supuesto no puedo empezar a cocinar Si no saludo a mi compañero acá en el estudio, aquí, que buenos días, ¿cómo estás? Buenos días chef, yo pensé que era su amigo, pero está bien Ya vas a empezar con sentimientos tan temprano Ya, aquí estoy listo y preparado para poder aprender a cocinar estas deliciosas recetas Que acabamos de mencionar hace un momento Bueno, pues ¿qué te parece si empezas por leer ingredientes? Por supuesto, ¿qué necesitamos para hacer estos deliciosos ejotes con salsa soya? Tome su agenda y anote Media libra de ejotes, tres cucharadas de azúcar Un cuarto taza de salsa soya Un cuarto taza de agua Un tallo de cebolla Un diente de ajo Aceite de ajonjolí Ajonjolí negro Y ajonjolí blanco Pues ya estamos, ¿vean? Ahí les acaba de decir, Kike, todos los ingredientes Aquí tenemos una mezcla de ejotes Ejotes verdes y ejotes amarillos Interesante ¿Y esta combinación por qué, chef? ¿Es por solo... para darle más color a la receta? Por color nada más ¿Tiene algún significado? ¿Tiene sabores distintos? No 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 tienen sabores, es puro color nada más Perfecto La creatividad Sí Darle una buena imagen a nuestra comida Porque no solo sabe delicioso, sino se ve delicioso también Va a quedar... esta reducción a mí me fascina La soya con azúcar, delicioso Pues vean, aquí lo tengo, ya lo había mezclado El azúcar con el agua está empezando a hervir Eso ahí lo vamos a dejar Y vamos a poner salsa soya ¿Sí? Vean eso Suficiente salsita soya Y ahora dejamos que se reduzca Cuidado con qué salsa soya hay Vamos a encontrar en el supermercado una salsa soya que dice oscura Esa es muy fuerte en sabor Esa bájenla un poquito con agua para cuando estén cocinando ¿Sí? Vamos a poner las lascas de ajo De ahí que empiece a cocinarse Y después El tallo de la cebolla Esto va a ser nada más para la parte ya de la decoración ¿Sí? Perfecto, perfecto Esto lo vamos a poner ya encima Recuerden que casi muchos platillos los terminan siempre con cebollín Con tallo de cebolla La cocina asiática Y creo que da tanto sabor Bien, ahí estamos Vamos a cortar un poquito más Siempre con muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado Este último pedacito lo vamos a incorporar ahí en la salsa Porque va a soltar sabor Y nos va a ayudar Además que aquí no desperdiciamos absolutamente nada ¿No, chef? No se puede desperdiciar en cocina Todo sirve Todo, todo, todo Todo tiene una función Bueno, este ajonjolí es ajonjolí blanco Ajonjolí blanco Que necesito dorar un poquito ¿Sí? Este que tengo aquí es ajonjolí negro Este está ahumado en bambú Este no va a hacer absolutamente nada Porque ya tiene suficiente sabor Entonces lo único que voy a hacer es dorar eso un poquito Esto lo voy a mezclar con el negro Y ya lo vamos a poner encima de los cejotes ¿Vean? Los cejotes son para mí de esos vegetales Que me gustan muchísimo ¿Sí? Pero es como tibios, fríos, calientes Como sea, no importa ¿Ok? Vamos a poner aquí un poquito de pimienta ¿Te gustan todos los vegetales, chef? ¿O hay alguno que... Al que le haga la mala cara? Me gusta bastante comer vegetales No soy tan... Tan lleno de cuentos como... Como otras personas Tal vez el que no... El que no muy... La ocra Esa no muy me gusta Pero después casi todo Esto es en ensalada con vinagre Con limoncito Envueltos en huevo Vean esta reducción Por estar platicando se me hizo demasiado jarabe ¿Vean? Bueno, pero en estos casos ¿Qué podemos hacer, chef? Aquí lo que va a pasar es que cuando... ¿Más salsa soya? Cuando lo pongo Se va a poner como un caramelo Entonces Lo único que hacemos es Incorporamos un par de gotitas de soya Y vamos viendo, ¿vean? ¿Ya vieron cómo cambió? Está un poquito más líquida Todavía la ocupo un poquito más líquida Así que le pongo más soya Ok ¿Qué tan líquida queremos esta salsa, chef? Queremos que esté líquida A manera que vaya cubriendo los ejotes Cuando los bañemos Esté cubriéndolos Que se mojen todos los ejotes Porque si lo dejamos muy consistente Lo que va a pasar es que Se va a hacer un caramelo sobre los gotes Y los que estén hasta abajo No van a tener de la mezcla Ahí estamos, ¿ven? Hago a un lado El ajo Y el tallo de cebolla Vamos a utilizarlo Y vean Para esta hora el ajo ya cumplió su función Y ya tiene el sabor esta salsa Así es, ¿ven eso? Oh, delicioso Y esta reducción de soya Lo podemos utilizar con otro montón Con alberja china Con brócoli Un montón de cosas Bueno Y regresamos Qué rico se ve eso, chef Vamos a poner aquí el tallito ¿Ven? Con mucho cuidado Ese ajonjolí que está en el sartén Está caliente Ponemos ajonjolí negro Y ahora mezclamos con el ajonjolí blanco, ¿no? Y ahora ajonjolí blanco ¿Ven? Y ahí estamos, ¿ven? Unos dejotitos fáciles de hacer Ricos Una bonita reducción de soya Con azúcar Bueno Nos vamos a un corte comercial Regresando al corte comercial El segundo plato del día de hoy Que van a ser Unos garbanzos con costilla ahumada No se lo pierdan Ya volvemos Unos garbanzos con costilla ahumada No se lo pierdan Y ahora ajonjolí En laондora Ya le duele Rup più O O O O O O O O